Lo de después, en la fuente del berro hechos raíces, sus canciones vacunan cicatrices y ponen los espejos al revés. Sostiene que uno y una suman tres, combate a los profetas, aprendices de brujo que desprecian los patices y escupen las consignas con los pies. Su casa es el lugar de la osadía, decir marichu es lágrima y verbena, y amor en carne viva y ambrosía. Decir Eduardo es fuego y pan y arena, decir al alba es llanto y todavía decir aute es decir pasión en vena. ¡Gurmet de Musashi Cairele! En su paleta de marfín, coja las cruzas y pinturas, de tita roja, de carmín. Su caramelo de tristeza, no es mala acuero para un tiempo, en el reloj de las billetas, vuelve a llamar las chacuilas. Escuela arística y pagana, canta cuarela nos te dan, y la novela y la liana, que me salve, que me escala. ¡Gurmet de Musashi Cairele! ¡Gurmet de Musashi Cairele! ¡Gurmet de Musashi Cairele! Menudo punto finquino, que va desnudo en ascensión, una parautista de ala, copa de vino, empriada. dobleza obligan cuando abro de cuartes empezar por que te lo digan si yo y yo si el diablo yo a Manuel aunque aprendiéramos los drogadores de Madrid si mi compadre Luis Eduardo yo no pasaba por aquí 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 yo no pasaba por aquí